Muy buenas gente, tu fue aquí con Shurikata y estamos aquí de vuelta en el canal con Minecraft para Bedrock Edition es decir, Windows 10 para One, también sirve para Switch, para cualquier plataforma de Pocket, ¿vale? iOS, Android, creo que no me dejo a nadie, Windows 10 que es donde yo lo estoy jugando y lo que hoy os traigo es una explicación para el tema de las semillas ya que veo que mucha gente me lo deja por los comentarios así que espero que esto os ayude a cómo poder conseguir la semilla perfecta una breve explicación, no es que vayáis a conseguir una semilla perfecta pero sí que os va a dar la oportunidad de conseguir aquello que estéis buscando en el caso de la última actualización, por ejemplo, ahora que estamos en el modo beta para quien puede disfrutar de ella, en la 1.10.0.3, ¿de acuerdo? cómo poder encontrar aldeas bastante más rápido en los distintos biomas y así comprobar las novedades de la última actualización esto es lo que quiero enseñar, ¿vale? cómo poner semillas predeterminadas, cómo poder hacer esto es algo que yo tampoco sabía a priori y bueno, ayer lo estuve intentando explicar por los comentarios pero he visto que la gente no lo sabe lo que vamos a darle es ir a jugar, ¿vale? y como estáis viendo aquí tengo, por ejemplo, una aldea de fortaleza o una aldea de picos de hielo si yo le doy a editar, os va a salir una semilla aquí pero la cuestión no es compartir una semilla sino cómo he podido encontrar estas cosas, ¿vale? para ello os lo voy a explicar porque es muy sencillo cuando creamos un nuevo mundo tenemos aquí siempre la opción de poner semillas de ponerlo plano, infinito o antiguo el antiguo sería como si fuera un mapa clásico que realmente es muy pequeño si lo comprobáis a día de hoy comparado con el resto de mundos o más con los mundos infinitos que tenemos en Bedrock, ¿de acuerdo? entonces lo interesante es el tema de la semilla tú aquí podrías escribir la semilla que quisieras pero lo interesante viene en este botón y es algo que poca gente sabe por lo que he podido comprobar por tema de comentarios y aquí es que tenemos esto un recolector de semillas o semillas predeterminadas con esto vamos a poder elegir un tipo de semilla en concreto si queremos que aparezca una jungla si queremos que aparezca un río un monumento, una isla en supervivencia champiña, vacas, una zona de meseta una isla de sabana una aldea en una isla un desierto un campo una taiga nieve si queréis aldeas en la costa si queréis aldeas en la nieve si queréis aldeas en la montaña que seguramente sea en la zona de taiga ¿vale? las aldeas de fortaleza que son las básicas en llanura acantilados ¿vale? no sé, muchísimas cosas aquí te pone una aldea en un acantilado entonces de esta manera podéis conseguir algo en concreto mucho más rápido así que os voy a comentar que siempre os va a poner la misma semilla ¿vale? todas las aldeas de fortaleza voy a crear una para que lo veáis la semilla va a ser exactamente igual que las que pues ya os he mostrado de hecho en la anterior le voy a dar ¿vale? para que lo veáis vamos a ponerlo aquí por ejemplo en modo experimental si queréis tener las nuevas aldeas aunque os puede dar más fallos vamos a dejarle que sea siempre de día y poquito más la verdad no me gusta que haya ciclo de tiempo atmosférico esto es lo mejor para echar un vistazo a las semillas y nada hecho esto ¿vale? pues vamos a crear sin más hago una transición porque se peta pero le daríamos a crear y ahora nos vemos ya estaríamos por aquí espero que se vea adecuadamente y en principio deberíamos aparecer en la misma semilla en la que aparecí yo al haceros el vídeo y efectivamente como estáis viendo tenemos aquí la aldea en este caso es una aldea totalmente de las nuevas lo que pasa que yo creí creé disculpadme este mundo sin poner el modo experimental con lo cual la aldea era normal pero habiéndolo creado ya desde un mapa desde un modo de juego perdón experimental nos aparece esto al lado del outpost que es si no me equivoco exactamente igual que cuando generé la semilla del vídeo y es así porque justo aquí enfrente tenemos otra aldea y es que en esta ocasión esta semilla predeterminada siempre os va a salir la misma y siempre va a salir con dos aldeas que es exactamente igual que la que lo podéis comprobar porque es igual que la que os subí en el vídeo en el cual la gente me hacía muchas preguntas de esta manera podéis conseguir tener las novedades de una forma más sencilla y además ahora se ha generado muchísimo mejor conforme pasen los días bueno creo que lo he puesto en pacífico y por eso no aparecen enemigos pero si lo ponéis en difícil pues se os spawnaran sin más muy sencillito y así podéis disfrutar de las novedades conforme pasen los días estará todo mucho más optimizado ahora que me decís eco pero yo quiero una aldea de nieve bien pues vamos para allá vamos a volver al menú del juego para crear una aldea de nieve lo mismo podríamos venir aquí y tenéis esta semilla podéis generarlo con esa semilla pero si no pues venís aquí nos iríamos vamos a dejarlo en creativo mucho mejor nos vamos justo a este botoncito y podríamos elegir por ejemplo una aldea de picos de estos nevados y la semilla debería ser exactamente igual que la que os he mostrado antes si ponemos el juego experimental saldrán las nuevas aldeas quitamos esto y le daríamos a crear el mundo ya estamos por aquí espero que se vea todo súper bien y este es el mismo mundo que yo os mostré también en el vídeo simplemente aparecemos en esta zona pero si nos movemos aquí vamos a tener por un lado el puesto de avanzada para mi gusto se generan muy cerca la verdad de las aldeas no sé si en un futuro esto lo cambiarán porque es bastante peligroso por aquí también hay osos polares que había gente que me decía a mí no se me aparecen los osos polares pues en los biomas de nieve aparecen si o si si los matas te tropean un pescadito y sin más y aquí tendríamos las nuevas aldeas pero en esta ocasión en un bioma helado tenemos por aquí la zona de pesca bueno bolas de nieve y esta es la misma aldea en la cual pues dejábamos a los aldeanos junto a la bestia a ver que sucedía sí que es cierto que he comprobado que hay bastantes pescadores en estas zonas no sé si son yo creo que son fallos de la beta que ya las arreglarán en un futuro aquí tenemos al aldeano pues interactuando con la afiladora la verdad que está muy guapo la última actualización si no sabéis de qué os estoy hablando pues pasaos por el vídeo que lo tendréis en la descripción pero creo que todo el mundo lo ha visto y nada creo que esto era necesario para que lo vierais de una manera muy sencilla por ejemplo en caso de que queráis algún tipo de trofeo como el de conseguir pescado para domesticar gatos o tal yo siempre utilizaba la aldea litoral ¿por qué? porque apareces al lado del océano pero podemos generar por ejemplo una con vistas de montaña esto nunca lo he comprobado pero bueno podemos generar esto a ver qué pasa eso sí vamos a hacer lo mismo juego experimental más que nada por echar un vistazo a las novedades y creamos el mundo soy especial y me lo he puesto en modo supervivencia pero no pasa nada lo único malo lo único que sí que pasa es que ponte ahora a encontrar la aldea pero en principio que por cierto aquí tenemos vallitas de estas o es que se me ha olvidado que esto hacía daño vale perfecto por aquí cerca debería aparecer la aldea ya os digo es que soy especial y se me ha olvidado ponérmelo en crecer no sé si tengo los trucos siquiera activados pero bueno que se generaría aquí en la verdad que en supervivencia es más complicado encontrar la zonita pero en modo creativo a nada que vuelas ves la aldea porque no se suele generar muy lejos de hecho creo que está ahí de la zona en la que tú spawneas pero creo que está muy guay y así para rápidamente encontrar una semilla interesante no obstante tranquilos porque os traeré semillas que muchos me los estabais pidiendo semillas más específicas vale que realmente pues tengan bastante contenido pero para echar un vistazo a estas actualizaciones creo que viene muy bien saber de esta herramienta y hay poca gente que la conoce por lo visto yo al principio tampoco lo sabía lo averigüe más adelante pero oye desde que lo sé la verdad que viene genial sobre todo para traeros a vosotros contenido así que que lo sepáis no encuentro la aldea pero debería estar por aquí cerca una zona de aldea porque siempre aparecen en el spawn no sé que habíamos generado una aldea en las montañas así que por la montaña debería estar la verdad que está guay porque no he probado la nueva actualización pero bueno el vídeo no el caso del vídeo no es ponerme aquí a explorar aunque está guay es que enseguida me enrollo como las personas la verdad que cuando me tiro unos días sin subir los vídeos es que pues luego me gusta lo echo de menos y así pasa chavales que me enrollo pero bueno aprovecho por cierto a deciros que ayer subí la serie de ecocraft que está en mod supervivencia y gracias por el apoyo bestial mañana continuaremos con esta serie solamente me subo aquí para ver si vemos la aldea y si no pues nada ya tendríamos hecho el vídeo la verdad que yo no veo ninguna aldea no sé si vosotros la podéis divisar es que ni aldea ni puesto de avanzada vale que yo lo llamo outpost porque es como se dice en inglés y pues me he acostumbrado a llamarlo así pero vamos creo que puedo comerme las vallas genial mola muchísimo estas actualizaciones la verdad que le está metiendo mucha caña bueno como no encuentro la aldea nos vamos a dejar por ahí así que nada espero que os haya servido si es así el like como siempre se agradece si no también se agradece muchísimo que apoyéis todo el contenido que os traigo si queréis que suba más de este estilo lo supieras o no tenéis el botón para suscribiros en la descripción o en la descripción no justo debajo del vídeo que es totalmente gratuito seguimos mes de febrero con las suscripciones gratis así que le podéis pulsar antes de que sea demasiado tarde y empiecen a costar dinero ¿por qué? porque así pues sois uno más de la familia a mí me ayudáis y vosotros pues recibid las notificaciones de todo al igual que activando la campanita que espero que sirva para algo Twitter e Instagram en la descripción que por ahí pues también os digo cuando subo o publico vídeo poquito más que antes espero que paséis un estupendo sábado y nos vemos en la próxima chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!